¿Qué tal amigos? Vamos a ver cómo jugar Squadbusters con amigos. Para ello lo que vamos a hacer es aquí abajo donde tenemos esta opción, darle a amigos y lo primero que tenemos que hacer es añadirnos porque si no no vamos a poder jugar. Entonces le damos aquí a añadir amigos y tenemos dos opciones, escanear con código QR o añadir con el ID de jugador que es lo recomendable, ¿vale? Le dais aquí a añadir con ID de jugador y pegáis el ID de jugador. Ese ID de jugador vuestro amigo os lo tendrá que pasar, ¿vale? Que lo tendrá justo aquí, ¿vale? Donde dice tu ID de jugador. En mi caso pues sería este, Precious Tecnogamer. Entonces añadir amigos, añadir con el ID del jugador, aquí pondría el ID del jugador de mi amigo y me saldría en este apartado de aquí. Y luego para jugar simplemente pues le daría aquí a jugar, formaría mi propio equipo y aquí podría invitar a mis amigos sin problema. Cualquier pregunta en comentario, suscríbete al canal.